En esta edición de Mundo Cristiano Diferentes presidentes a lo largo del continente llamaron al ayuno y la oración ante la pandemia. Conozca algunos consejos prácticos para optimizar la educación en los hogares. Varias cárceles de Argentina tienen pabellones especiales para los cristianos que decidan vivir su fe estando en prisión. Saludos cordiales, bendiciones, soy Horacio González, bienvenidos a otra edición de Mundo Cristiano. Diferentes presidentes alrededor del mundo reconocieron que el ayuno, la oración y rendirse ante Dios son las mejores herramientas para salir adelante ante la pandemia. Si hay algo claro que tiene la iglesia es que Dios le puede sacar provecho a la crisis mundial por el coronavirus. Y si bien es cierto que nadie puede conocer de manera absoluta la razón, hay algo de lo que seguro Dios está satisfecho y es ver a los presidentes del mundo poniendo su mirada al cielo y entregando sus países en ayuno y oración a él. El primer mandatario en convocar a oración fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo hizo inmediatamente después de declarar emergencia nacional. Desde su cuenta en Twitter dijo, Es un gran honor declarar el domingo 15 de marzo como día nacional de oración. Somos un país que a lo largo de nuestra historia ha buscado en Dios protección y fortaleza en momentos como estos. De la misma manera, la presidenta de Bolivia, Yanín Áñez, pidió al pueblo unirse en ayuno y oración el mismo domingo que inició la cuarentena. Queridos bolivianos, pido a ustedes nuevamente unirnos en una oración permanente. Mañana domingo inicia la cuarentena total. Por ello les pido podamos realizar un ayuno en oración, arrepentimiento y fe para que sea nuestra mejor arma de lucha contra esta enfermedad. Que Dios bendiga Bolivia. Desde conferencia de prensa, el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, pidió dejar de lado las diferencias doctrinales para unirse en ayuno y oración. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos, no importando nuestro credo, este sábado. Otro mandatario, quien fue más allá del llamado de oración, fue Nayib Bukele de El Salvador, quien desde una conferencia de prensa rodeado de altos funcionarios de gobierno, dirigió una oración y solicitó al pueblo unirse. Este es un estado laico y es un estado que permite libertad de culto. En Panamá, el presidente Laurentino Cortizo reconoció que la oración es la herramienta más efectiva para sobrevivir esta crisis. Esto es tan grande que no solamente el esfuerzo que hagamos nosotros, nosotros requerimos también las fuerzas internas de un Dios. Entonces, la palabra es orar. ¿Cómo se ora? Como usted quiera. Háblele a Dios y dígale lo que usted está sintiendo. Y dígale, hey, necesitamos tu ayuda. Sin tu ayuda, a este enemigo se nos va a hacer muy difícil, imposible. Por último, en Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez, en un mensaje al pueblo, recordó lo que estaba escrito en Isaías, que Dios siempre estará con los que le aman. Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. Quizás muchos de ellos no sean abiertamente cristianos, pero más allá de la religión, estos gobernadores entienden que ante algo tan catastrófico como lo es una pandemia, solo alguien tan grande podría hacerle frente. Y ese es Dios. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. En momentos de crisis y desesperación, Dios nos recuerda que Él es nuestro refugio y fortaleza. El CEO de Christian Broadcasting Network, Gordon Robertson, nos explica esto. Let's take some time to pray. And before we pray, let's read the word. Let's hold on to promises from God because his promises cause us to hope. In the middle of these terrible situations, let's always look to him. When we look to him, we find the answer. Here's a promise, it's from Psalm 91, and I encourage you to start memorizing Psalm 91. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. If you say, and this is the condition, if you say, the Lord is my refuge, and you make the most high your dwelling. So let's do that right now. Let's just declare we're making the Lord our refuge. He is going to be our dwelling place. No plague is going to come near you when you're in him. Let's pray right now. Lord, we lift the entire nation to you. We lift the whole world to you. And we ask that you would intervene and stop the spread of this horrible virus. Lord God Almighty, we put our trust in you. We put everything in you. We want to abide in you and you in us. So protect us, Lord God. We ask now for wisdom in our government. We ask that all divisions be put aside, all politics be put aside, so that we can come together as one nation under God, indivisible. Give them boldness to act. Give them wisdom on what to do. We pray for all first responders. We pray for everyone in the medical community. They're on the front lines of this. They're most likely to get exposed. Lord, protect them. Put a hedge of protection around every doctor, every nurse, every receptionist, every reception area. Let it be virus free, Lord God, so people can seek treatment and be able to receive treatment from qualified professionals. Lord God, do miracles. And now we pray for us that you would take our fear away, that you would give us peace, and you would give us health. Lord, do this, for we ask it, in Jesus' name, amen. Con las suspensiones de las clases a causa de las órdenes sanitarias en el mundo entero, mantener la educación de los niños es todo un reto. Al volver de la pausa, les daremos consejos prácticos para la escuela en casa. No podemos salir de nuestras casas, ni reunirnos en nuestros templos. No podemos hacer actividades evangelísticas multitudinarias. Pero si podemos aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar la vida de las personas con las buenas nuevas de Jesús, visita www.contagiodefe.org y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir con los miembros de tu congregación y seguidores de tus redes sociales. Conviértete en la solución y contagia a otros de fe, esperanza y salvación. Contagio de fe. El COVID-19 ha hecho que muchos gobiernos tomen la decisión de cerrar las escuelas temporalmente para evitar una mayor propagación del virus, por lo que muchos padres han tenido que aplicar homeschool o escuela en casa. Tenemos vía Skype a Amarilis Rivera, madre de familia y quien está aplicando consejos prácticos de homeschool con su hijo de 13 años. Amarilis, bienvenida al programa. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Amarilis, ¿cuáles son los consejos que puedes compartir de homeschool o escuela en casa con los padres de familia que nos están viendo en este momento? Bueno, lo primero es organización. Necesitamos trabajar en una nueva rutina, en una agenda para toda la semana. Así mismo como los niños cuando van a la escuela tienen un programa agendado, saben que a cierta hora, a cierta clase, a cierta hora, luego es su almuerzo, su comida, su receso, su tiempo de siesta, los que son pequeñitos. Igual nosotros cuando vamos a la oficina, a nuestros trabajos, tenemos una rutina. De pronto hay días de semana donde hacemos reuniones o juntas, o hay otros días de semana donde nos dedicamos a contestar correos electrónicos, etc. Así mismo tenemos que funcionar y mucho más ahora porque son las agendas de todos en la familia las que convergen en la casa dentro de esta nueva situación. Así que lo primero es hacer una rutina establecida, organizada con horarios. De qué hora a qué hora se desayuna, de qué hora a qué hora se va a tener la primera sesión de estudios, de escuela, de tareas y demás. Y si durante ese tiempo van a estar los papás trabajando, para aquellos los que todavía tienen que trabajar desde su casa, si van a estar trabajando, qué van a estar haciendo los niños y a qué hora entonces comen, a qué hora luego en las tardes tienen otras actividades y a qué hora van a cenar. Así que la organización es lo más importante. Amarilis, ¿qué ideas creativas podemos aplicar en homeschool o escuela en casa para alcanzar un mayor aprendizaje en nuestros hijos durante este tiempo? Bueno, definitivamente la escuela en casa o el homeschool nos permite ser muy creativos con lo que hacemos con nuestros niños. De hecho, el tener nosotros como papás y mamás el control de lo que nuestros niños van a estudiar y cómo lo van a estudiar, lo hace completamente diferente al ritmo un poco más estructurado en las escuelas. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros chicos? Si están estudiando historia, si están estudiando en la clase de estudios sociales, podemos encontrar una cantidad de documentales en Netflix, en Amazon, en diferentes plataformas, en YouTube también, de historias. Si hay desde documentales o presentaciones en caricaturas, documentales más extensos, más profundos, depende el nivel y la edad de cada niño. También, por ejemplo, para la clase de ciencias, depende de lo que los niños estén estudiando. Nuestro patio, el patio, los alrededores de nuestra casa, por supuesto que sean lugares seguros donde podamos salir, ¿verdad?, dentro de esta cuarentena. Es un lugar también donde los niños pueden aprender, si están aprendiendo de animales o de plantas. Y para los que están, tal vez, estudiando temas un poquito más profundos en esa área, YouTube ofrece muchísimos videos, desde maestras y maestros que enseñan o dan una tutoría hasta presentaciones un poquito más divertidas que hacen que la enseñanza no sea únicamente con un libro de texto y pesado o aburrido para ellos, sino que sea diferente, de una manera completamente innovadora. Nuestra cocina también tiene muchos recursos para poderles enseñar a los niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes, experimentos, podemos enseñarles a sumar, a restar con cosas que tenemos en la cocina, en fin, seamos creativos. Si los niños tienen que leer y les pesa leer, vamos a permitirles escoger una esquinita, un rinconcito de lectura en la casa. Y ustedes dirán, no, pero es que para leer debe ser en una mesa, con buena iluminación. Bueno, estos son días especiales, así que vamos a permitirles irse a lo mejor en un rinconcito, entre un mueble y un sofá, o hasta debajo de la cama con una linterna. Lo importante es que los niños disfruten esta etapa también dentro de sus casas y que cuando regresen a la escuela, ellos puedan añorar los días de homeschool o de escuela en casa. La emergencia del COVID-19 ha hecho que muchas iglesias cierren sus templos en distintas partes del mundo, dejando la responsabilidad de la escuela dominical en los padres. ¿Qué consejos le podrías hacer para alcanzar una mejor educación bíblica en casa? Bueno, me parece que la responsabilidad de educación cristiana regresó a donde tendría que estar, que es en las manos nuestras de papá y de mamá. La iglesia nos apoya, la iglesia nos da recursos, pero realmente los responsables somos nosotros. En nuestro currículo, en mi currículo de educativo con mi hijo, tenemos una clase de educación cristiana, él tiene 13 años, así que estamos trabajando mucho con convicciones, dándole valores bíblicos para cuando pase a los años ya de ser un adolescente mayor, tenga claro, esperamos nosotros en el Señor, tenga claro esos valores y esas convicciones ya queden claras, queden estudiadas. Además, los domingos en nuestra iglesia, pues tenemos la bendición de que él pueda asistir a su escuela bíblica a través del internet con su grupo, pero independientemente, nosotros hacemos nuestro estudio bíblico con él, buscamos la manera de que en el servicio estemos, en el servicio que ahora es digital, estemos los tres, de que prestemos atención a la prédica, de orar, de aprovechar esta emergencia, lo que está pasando, y que ellos vean en nosotros la sensibilidad espiritual a toda la situación, que estemos orando por todas las noticias que vemos, antes de alarmarnos y pasarles esa atención a ellos, compartamos, hablamos de lo que está sucediendo, pero hablemos de la esperanza que Dios nos da de las promesas que nos da el Señor en su palabra. Así que me parece una fantástica oportunidad para que los padres tomemos el control de ministrar la vida de nuestros hijos y sobre todo de enseñarles de la palabra de Dios, de las promesas, de los valores, de las convicciones que ellos necesitan saber para enfrentar el mundo de hoy día. Muchas gracias, Amarili, por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Mundo Cristiano. No podemos salir de nuestras casas, ni reunirnos en nuestros templos. No podemos hacer actividades evangelísticas multitudinarias. Pero sí podemos aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar la vida de las personas con las buenas nuevas de Jesús. Visita www.contagiodefe.org y regístrate para tener acceso cada semana a material evangelístico que podrás compartir con los miembros de tu congregación y seguidores de tus redes sociales. Conviértete en la solución y contagia a otros de fe, esperanza y salvación. Contagio de fe. En las prisiones de Argentina existen pabellones especiales para aquellos cristianos quienes deciden vivir su fe al máximo a pesar de ser privados de libertad. Estuve un tiroteo, un enfrentamiento con la autoridad y me dieron seis impactos de bala y mi madre me predicaba de Cristo hasta que acepté a Cristo. Y por esas cosas me trajo a este lugar y este lugar fue el impacto de Dios donde Dios termina de hacer lo que hoy soy, un ministro del Señor. Según una estadística del Observatorio Internacional de Prisiones, Argentina posee 250 establecimientos penales con casi 70.000 reclusos a lo largo del país. Hay varios penales que tienen una unidad enteramente evangélica. Visitamos la unidad 24 de Florencio Varela y la pastora Viviana Ramovecci nos cuenta las actividades que realizan. Venimos un día en la semana determinado y nos ocupamos nuestro tiempo con un equipo de líderes internos. A ellos se les da una enseñanza bíblica todos los días jueves y después nos reunimos con todo el pabellón. Por ejemplo, en un pabellón hay 110, 115 y se les enseña la palabra de Dios, se ora, se canta. Ayudamos y administramos y consolidamos al detenido, a la esposa, a los detenidos y a los hijos. ¿Notás alguna diferencia entre los pabellones cristianos a los demás? Sí, los pabellones cristianos tienen mucha más conducta, mucha más disciplina. El pabellón está siempre limpio, casi no existen hechos de violencia. Siempre se maneja con un sumo respeto a la gracia personal. La convivencia entre ellos también es ejemplar prácticamente. Cuando llegué al pabellón me ayudó mucho en lo espiritual, tanto en lo espiritual y tanto en el pabellón. Lo conocí en este lugar y el Señor está haciendo cosas grandes en mi vida. Me ha cambiado muchas actitudes que tenía en mi vida pasada. Y nos ayuda cuando necesitamos algo para el pabellón o tanto para nuestra vida personal. Ella siempre nos da una mano. Todos tienen buenas palabras para Viviana, una mujer en medio de este ambiente masculino y hostil que fundó el ministerio llamado Libres en el Encierro. Hubo esta carga por los privados de libertad muchos años, ya hace 25 años atrás. Y bueno, empecé con oración, empecé con ayuno y mi pastor era pastor carcelario. Y sentí la necesidad de volcar algo de mí en lo que es las cárceles, las familias de ellos. Los fui conectándome con familiares y empecé a escribir cartas. Y después empezaron las visitas, las visitas en los patios con la familia, viajando en los micros con ellos. Lo tomé como vocación, seguimos capacitándonos y seguimos sirviendo al privado de su libertad. Mientras dure su condena y también la segunda red, que es cuando salen a la libertad, también acompañarlo en sus casas, acompañarlo con su familia y que lleguen a congregar. El arduo trabajo de Viviana junto a otros colaboradores, no solo se ocupa de lo espiritual, sino también de los aspectos culturales y las condiciones edilicias del penal. Nosotros pudimos estar trabajando en lo que es refaccionar las duchas, de poder poner cerámicas, todo autorizado en uno de los pabellones de máxima seguridad, con la ayuda de todos los internos y de las familias. Se mejoraron la cocina, se hicieron mesones, se pusieron distintas cosas para ambientarlo más al pabellón. ¿Cómo funciona la escuela? Acá tenemos un nivel primario y un nivel secundario. Funciona todo el día, arranca las actividades a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con la posibilidad de ingresar a carreras universitarias. Fuera de eso tenemos los talleres, los talleres culturales, los talleres de braille, talleres de artesanía, semadera, y después tenemos coordinado con la pastora Viviana Ramovecci y otros talleres, como la previsión de HIV, taller de música. Hacemos eventos culturales en cancha, al aire libre, que nos apasiona. Una vez al año sacamos a todos los pabellones evangélicos afuera y vienen bandas cristianas reconocidas y pasamos un muy lindo día. Una de las actividades que se está promoviendo dentro de la visita, cuando vienen con sus hijos, que puedan tener una lectura, un momento de cuentos, un espacio de cuentos. Estamos trabajando sobre eso. En una época donde el feminismo es representado con violencia y obscenidad, Viviana enseña que la fortaleza y realización de la mujer está en el servicio a los demás. Desde Buenos Aires, Informa para Mundo Cristiano, Judith Gou. Diferentes situaciones que no precisamente están asociadas a una adicción han provocado que existan muchas personas viviendo en las calles de Argentina. Es por eso que un ministerio cristiano busca darle lo más básico como alimentos y aseo personal. Estamos en situación de calle porque perdí todas mis cosas, perdí mi casa y quedamos en la calle con mi marido. Pero esperemos que algún día, o no en algún momento, podamos tener nuestro hogar. A nosotros nos dan una reflexidad a que vengan ellos porque nosotros dormimos allá abajo. Y como estoy con mi mujer ahí que está embarazada, que tenemos tres hijos, por eso. La Mesa Está Servida es uno de los cientos de grupos que salen a visitar a personas y familias en situación de calle, acercándoles un plato de comida caliente, compañía y asistencia social. ¿Cómo es el recorrido que hacen habitualmente? Normalmente estamos saliendo seis y media, siete, salimos de este lugar martes, miércoles y jueves. La gente en situación de calle todas tienen diferentes historias, todos tienen, algunos están lamentablemente porque la vida los llevó ahí, otros están porque, digamos, si bien no tienen dónde vivir, es como que tienen también problemas para poder incorporarse a algún trabajo, ya sea porque salió de la cárcel, ya sea porque tienen algún problema de estos. Pero la gente cuando nos ve, la verdad es que se pone contenta, nos está esperando, muchos de ellos ya nos están esperando porque hace tiempo que estamos con esto. ¿Y lograron que alguien salga de la situación de calle? Gracias a Dios, el año pasado, once personas salieron de situación de calle. Pero en todas sus salidas se daban cuenta que había un problema y sin dudarlo buscaron la forma de contribuir con la solución. Estábamos dando la comida con algo caliente en invierno, hasta que vino la idea de Dios y la situación de ver gente que estaba en situación de calle, qué es lo que faltaba ahí, ducharse. Nos sentíamos mal cuando de repente estábamos, nosotros veníamos de todo el recorrido y decíamos nosotros nos bañamos y nos acostamos. Y ellos no tienen dónde bañarse. Entonces empezamos los cuatro a ver qué hacer y salió el tema de la ducha móvil. Al principio estaba sorprendida, no entendían la situación y qué le veníamos a ofrecer. Les comentábamos que se podían duchar, que tenían ropa limpia, que tenían toallas limpias, que tenían para hacerse. Y bueno, lo toman muy bien. Bueno, cuando llegamos al lugar, ellos están como asombrados por la ducha móvil y cuando en realidad ven lo que es, ellos acceden a bañarse y cuando se bañan, se abren después. O a veces los escuchás cuando se bañan que empiezan a cantar. Muchas veces también está la necesidad del tiempo y del vínculo para llegar, digamos, a que se abran y a que lo disfruten. Y ya para el paso de las semanas, les parece bien todo. Bañarse, la ropa, charlar con nosotros, porque la ducha es la cara visible, pero para nosotros el propósito es otro. Entonces intentamos con el tiempo como llegar a tener otro vínculo. La inquietud nuestra es que esto salga para que muchas personas, muchas iglesias hagan lo mismo y que muchas personas que están en situación de calle puedan entender del amor de Dios a través de esto. Y así, una vez más, vemos como el pueblo de Dios no solo se ocupa de dar un plato de comida o una ducha caliente, sino también de acompañarlos hasta que logren cambiar su situación para siempre de la mano de Dios. Desde Buenos Aires, Judith Kou para Mundo Cristiano. Quiere que alguien más vea esta información, usted puede compartir esta edición completa desde nuestro canal de YouTube, además de nuestros reportajes. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con las noticias. La próxima semana le traeremos mucha más información. Esto es todo por ahora. Hasta entonces, bendiciones. Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con nosotros. Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con nosotros. Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con nosotros. Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con nosotros.